Ya lo estoy grabando ¿Qué pasa Sebastián? ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Vos escucha como lo oyes? Es como que me arroba la camioneta, suena el intercomunicado ¿Aló? ¿Me contestó alguien de otro lado? ¿Se cruzó? Voy a apagarlo ¿Pasa que agarró el de la camioneta? Sí, porque suenaba el... Suenaba el intermitente ¿Esta que lo apagó? ¿Estaba viendo el teléfono? ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? No, porque... ¿Los,... ¿Se cruzó? Está grabando, ¿sí? Sí, está grabando Pone, 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 Pone Está grabando, ¿sí? Sí, Pone, Pone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dulgita el color de su casa! La que había comprado suena era con el verde lío, así que no me quitar No, 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 no No, 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 no La de aquí está... Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Y aquí está, lo voy a botar Tiene que tocar aquí No, si, no ¿No? y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.